A ver, Rafa, ¿quién detendrá el paso de la América? Con el saludo, Andrés. Hay cuatro opciones. A ver. Santos, Chivas, Puebla o ninguno. Buenas noches, Andrés. Saludos a los compañeros, a la gente en casa. ¿Te refieres a que le gane o puedan empatar? No. ¿Pierda simplemente que pierda? Que le gane. No veo. Yo creo que va a terminar invicto el torneo de América. Yo creo que América va a terminar el torneo invicto. Ahora, si me preguntas quién pudiera parar a este América, Pachuca. Yo creo que hoy es el único equipo, o al menos son los dos equipos que mejor están jugando. Y si tuviera que apostar por una final, sin duda alguna que sería esa, América-Pachuca. Después hasta el mismo Monterrey lo pondría ya un escaloncito abajo. Alex, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrés. Compañeros, igualmente en casa una buena noche. Yo creo que el más fuerte de estos tres rivales que viene es Santos, porque es un equipo que trae racha. Lo de Chivas es importante porque es un clásico, pero no creo que esté en este momento a la altura de la América. Y Puebla no ha venido jugando bien. O sea, sería Santos el único que le podría parar esa racha. Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Saludos a todos en la mesa, a todos en casa. Más allá del trillado discurso de que es un clásico y que todo puede pasar y que cualquiera puede ganar, con argumentos creo que Chivas le puede romper la racha. Y es muy claro, Chivas ya jugó con tres de las mejores ofensivas del torneo. Toluca, Pachuca y Rayados a los tres los dejó en cero. Partiendo de que son la mejor defensiva, si logran mantener el cero en el Azteca con el América, el partido puede ser para Chivas. Alex, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Y esa gorra? Ah, es que hoy hay sección del estanque. Ah, muy bien. Están bonitas, ¿no? Muy padre. Hoy hay sección del estanque. Felicidades a Pumas en su 68 aniversario. 68. Hablaremos de eso. Pero bueno, a tu pregunta, me da un poco de risa lo del señor Fernando Ceballos. Yo sé que dice que tiene argumentos, yo creo que es más con el corazón. Sinceramente. Sinceramente, Fer. ¿No son la mejor defensiva del torneo, Chivas? Sí, bueno. ¿No maniataron ya tres de las mejores ofensivas? Toluca, Pachuca. Me estás diciendo que Chivas va a venir a encerrarse. Y de ahí a tratar de hacer algo. Saca el resultado. Yo, si lo ponemos de esa manera como lo estás planteando, yo me quedo con Puebla mejor. Para que le pueda quitarla. Si juega en casa, es un equipo que de repente puede sorprender. Siempre combativo. Pero la racha es de nueve ganados, ¿no? Darle más al Puebla que a Santos y a Chivas. No, ya, lo tuyo. ¿Has visto el torneo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Ah, bueno, entonces ya. Es de risa lo tuyo. A mí. Con todo respeto. A mí me sigue. Porque dice Tocayo, no, es que no ha sido. Bueno, no, es que Puebla ganó desde la fecha dos. Nada más avísales. Puebla es el rey del empate, perfecto. O sea, no, no. Es el rey del empate. He visto. Y va a venir Puebla a quitarle a América. Ya ha comprado Santos, que te dijo Alex Aguinado. Pero espérame, si quieres un poco más de argumento, y lo sabe Tocayo, lo sabes tú. O sea, tú estás suponiendo que la América va a terminar a tambor batiente. Eso dijo. Yo no lo creo. Yo creo que va a terminar invicto, pero no, tú que vas a perder con el Puebla. Yo creo que va a llegar, dije que podría quitarle el Puebla, el invicto y ganarle. ¿Por qué no? Rafa, virtudes y defectos. O sea, no invicto, sino esta racha. La racha, ¿no? Sí, porque ya había perdido. La racha. Ya había perdido. Virtudes y defectos desde América. Bueno, cuando llevas nueve partidos consecutivos ganando, André, de repente los defectos que tienes se terminan maquillando, ¿no? Por supuesto. Eso está clarísimo. Habría que buscarle muy, muy bien. Yo creo que cuando vienen los cambios, más allá de que entiendo perfectamente el mensaje que manda el Tano Ortiz, obviamente el equipo no es lo mismo. Queda claro, hay futbolistas, más allá de tener un plantel muy vasto, hay futbolistas que son indispensables. Te menciono uno, Álvaro Fidalgo. El equipo no es el mismo si no está Álvaro Fidalgo en el medio campo. Por supuesto, lo que representa Henry Martín en el gol y el cabecita Rodríguez. Ya después hay posiciones en las que pareciera que no son tan indispensables y sí puede derrotar. Pero ya te mencioné tres. Otro en el fondo que desgraciadamente se lastimó, pero para mí era el mejor. Bruno Valdés. Por supuesto lo de Memo Ochoa, aunque siempre cumpla Jiménez. Hay seis, siete futbolistas que son indispensables, André. Y que por supuesto cuando no están, pues el equipo baja. Así como en ese primer tiempo con Necaxin, que Necaxin incluso se lo pudo hacer pagar más caro. Después Virtudes, muchas. Virtudes tiene muchas. Es un equipo que tiene muchas variantes para atacar. Tiene futbolistas que están viviendo, yo creo que uno de sus mejores momentos. En el medio campo tiene recambios y necesita gente que meta, gente de músculo. Lo tiene con mucha experiencia, por si fuera poco en el fondo, bueno, llega un tipo como Néstor Araujo, ¿no? Lo de Lara, pues ha sido una sorpresa. No se habla ni siquiera de la ausencia de Jorge Sánchez. Si me permites diferir un poco. No, bueno. ¿Por qué? Me habló de Virtudes y de Férez de la Mera, estoy tratando de... Porque, o sea, el discurso que da Rafa, esto de que indispensables, para mí no hay indispensables, porque sería algo contradictorio, ¿no? En un colectivo que hay indispensables. Yo creo que si hay futbolistas que cuando no están, baja. Y eso en las mejores plantillas del mundo, Alex. Ochoa, Ochoa, te lo doy que ese podría ser, si quieres ponerle ese adjetivo, indispensable. Henry, hoy no. Para mí no hay indispensables. Henry, Fidalgo. Ahora, mencionas a Fidalgo, por ejemplo. Fidalgo, lejos. Fidalgo es el mejor de la liga hoy. Y me parece muy bien. Siempre llega a esta parte de Fidalgo en donde nos convencen el torneo regular, pero en Liguilla ha quedado de ver, ¿eh? Cierto. Y futbolistas extranjeros de la América en Liguilla tienen que dar... Para eso son. En general, América ha quedado de ver en las últimas líneas. A ver.